El 20 de noviembre del año 2012 tiene la memoria del 102 aniversario de la Revolución Mexicana. Para dar inicio a este evento, haremos los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Maestro en Ciencias, Cipriano Chávez Pedraza, Presidente Municipal Constitucional de Izmiquilpan. ¡Volta! ¡Volta la frente! A continuación, entonaremos nuestro himno nacional mexicano. ¡Ai, sonado, cumplir! ¡Y de quien es el que lo quiera! ¡Ai, sonado, cumplir! Maestro en Ciencias, Cipriano Chávez Pedraza, Presidente Municipal Constitucional de Izmiquilpan. Nos acompañan los integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz, Secretario General de Gobierno. El licenciado Juan Carlos Torres Barrera, Secretario de Desarrollo Social. A cargo del ciudadano Maestro en Ciencias, Cipriano Chávez Pedraza, Presidente Municipal Constitucional de Izmiquilpan. Muy buenos días, Honorable Asamblea Municipal, distinguidos secretarios y directores de las diferentes áreas, autoridades educativas y civiles, muy apreciables estudiantes que nos acompañan, padres de familia, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Hoy, todos los aquí reunidos, y en general, los mexicanos, recordamos y conmemoramos con profunda emoción el 102 aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana. La primera gran revolución del siglo XX, que vino a transformar para siempre el rostro de nuestra patria y del cual nos sentimos orgullosos ante el mundo. México reclama una democracia que le sirva al ciudadano y un ciudadano que cuide su democracia. Una democracia que ponga la política al servicio de la gente y que haga que la gente practique la política y en eso seguimos trabajando. Hoy es tiempo de que los verdaderos demócratas se unan y trabajen por un Ixmiquilpan y por un México mejor. Que el esfuerzo de hombres y mujeres valientes como quien iniciara la Revolución, Francisco y Madero, y de cientos de miles que le siguieron, nos permita compartir el desafío de seguir construyendo la democracia y la paz social en nuestro municipio y en nuestro México. Y con ello, abrir más y más oportunidades de superación personal y colectiva para los niños, adolescentes, los jóvenes y los adultos mayores. La Revolución Mexicana, una patria equitativa, una patria libre, justa y democrática, una patria que verdaderamente esté al tamaño de la dignidad de las familias ixmiquilpenses y mexicanas. Y eso es tarea de todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Ciencia, Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal constitucional de Ixmiquilpan, hará entrega de reconocimientos a las escuelas que han participado en diferentes actividades que el municipio ha organizado. Por lo que le solicito a los directores de estas instituciones, pasen a recibir el reconocimiento. Un fuerte aplauso a estas instituciones que han apoyado y pedimos que las demás instituciones nos sigan apoyando. Con esta actividad, el acto cívico concluye, pero a continuación escucharemos el mensaje de la presidenta del patronato DIF municipal, ciudadana Rosa Arely Hernández Huerta, con motivo de entrega de sillas de ruedas a personas con capacidades diferentes. Con su permiso, señor presidente, honorable presidium, y todos los que hoy nos honran con su presencia. Es un gusto para todos los que elaboramos en el DIF municipal, aquí presentes, compartir esta alegría con ustedes. Hoy hacemos entrega de sillas de ruedas, que para muchos no significará nada, pero para estas personas en su vida diaria significa una gran ayuda. Es un compromiso que nuestro señor presidente, maestro en ciencias, Cipriano Charres Pedraza, nos ha pedido asumir ese compromiso con las personas más vulnerables de nuestro municipio. Señor presidente, queremos refrendar nuestro compromiso con todas esas personas de nuestro municipio. Que se haga entrega de estas sillas de ruedas a los ciudadanos de NGTG. Gracias por ver el video.